Tras la ola de inseguridad que se vive en el Estado, el secretario de Gobierno, Jehus Salas, negó que haya ingobernabilidad en Zacatecas. Esto debido a que la presidenta municipal de Apulco, Janet Morales Huizar, presentó su informe de labores a través de Facebook y reconoció que en aquella región el problema es grave. Yo no diría que se traduzca en problemas de gobernabilidad. Hoy la alcaldesa del municipio de Apulco tiene una escolta personal, son elementos que ella misma sugirió que fueron evaluados, que fueron capacitados, que fueron examinados por la propia dirección de policía estatal, por la Secretaría de Seguridad Pública, por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Son elementos que ella pidió estar con ella en el acompañamiento. Lo cierto es que tenemos una condición, sí, severa en esta región del Estado, principalmente en la región de Nochitlán, Iapulco, debido a la presencia de grupos criminales pertenecientes al crimen organizado. Hemos estado insistiendo a la Secretaría de Seguridad Pública, al Gobierno Federal, pueda reforzarse la actividad y la presencia de cuerpos de seguridad pública, principalmente de Guardia Nacional. Pero no, yo creo que más allá de lo que ocurrió en el informe de la Presidenta Municipal del municipio de Apulco, tenemos hoy una condición de gobernabilidad en todos los municipios de Zacatecas. Yo espero que con el acompañamiento y con todo el compromiso y la charla que hemos tenido con los distintos presidentes y presidentas municipales pueda producirse en lo inmediato condiciones de mayor civilidad, principalmente en estos dos municipios de Nochitlán y Apulco. Además, el secretario de Gobierno reconoció que la falta de capacitación hacia los policías municipales ha desencadenado que la inseguridad se recrudezca en todo el país, no solo en Zacatecas. Sí, yo creo que la seguridad de los presidentes municipales de origen es responsabilidad de las propias administraciones municipales. Creo que hemos ahondado en un círculo sumamente complicado y perverso donde hemos asumido en los órdenes municipales, no solo en Zacatecas, sino en todo el país, que la seguridad pública no le corresponde al orden municipal, sino que es responsabilidad en exclusiva de los gobiernos estatales y del propio gobierno federal. Hemos descuidado en muchos de los municipios del estado de Zacatecas y de todo el país la responsabilidad de formar policías, de capacitar policías y hoy lamentablemente estamos viendo en Zacatecas y en todo el país cómo se empieza a recrudecer una condición sumamente complicada por una obligación que se dejó de hacer desde hace mucho tiempo en México, que es la formación y la capacitación de policías municipales en todo el país y no solo en Zacatecas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.